Información deportiva en la revista local. En este caso tiene que ver con la décima segunda fecha del torneo Salvio Prats de la Liga Belvicense de Fútbol Infantil. En esta ocasión Unión recibió a Central de Belville. Resumen de una de las categorías y te mostramos todos los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!